Ay, 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 qué risa que me da, te van a matar, y la plata no está, bendita es a la Argentina, sos capaz de vender a tu mano. Ay, 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 qué risa que me da, y cómo es, tu casa van a quemar, matarte a esta enormada plata, bendita es a la Argentina, sos capaz de vender a tu mamá, pataco, que era choleco, y cómo es, tu casa van a quemar, devolver las plantas que te llevas, que es al interior, al interior. Políticos de porquería se robaron lo poco que quedaba en la Argentina, yo sabía que no cabía saltando. Políticos de porquería se robaron lo poco que quedaba en la Argentina, yo sabía que no cabía, yo sabía que a nosotros nos cabía que ver que a la policía y encima nos respimía. ¡Ay, ay, ay, qué risa que me da, y cómo es, te van a matar, y la plata no está, bendita es a la Argentina, sos capaz de vender a tu mamá, ay, ay, qué risa que me da, y cómo es, tu casa van a quemar, matarte a esta enormada plata, y cómo es, tu casa van a quemar, matarte a esta enormada plata, y cómo es, tu casa van a quemar, ahí estamos arrancando con el nuevo don más gratis, muy pronto, sale con Frita. Así se va a llamar, así. Y, entonces, seguimos así, de esta manera. A ver, se sacó la meta. Un clásico. Y como siempre, el estudio. La manita bien arriba, 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 arriba. Ahora nosotros tomamos el control, como el abuelo del palo y dos. Estamos cansados de cantar la presión y vamos a tocar nuestra misión. Ahora nosotros tomamos el control, como el abuelo del palo y dos. Estamos cansados de cantar la presión y vamos a tocar nuestra misión. Estamos cansados de cantar la presión y vamos a tocar nuestra misión. Ahora vamos a la 24, estamos cansados de cantar la misión. El manco dice, a mí no me importa, a mí no me importa, a mí no me importa. A mí no me importa, a mí no me importa, a mí no me importa. A mí no me importa, a mí no me importa, a mí no me importa. Ahora vamos a recordar, éxito. A mí no me importa, a mí no me importa, a mí no me importa. A mí no me importa, a mí no me importa. A mí no me importa, a mí no me importa. Que el sueño me queda por tomar Ahora es a ti, a mi niña Doctor, doctor, un doctor para toda la bagancia que viene a los estudios Pampa hoy Y otra Y se siguen sumando la cuenta Doctor, doctor, un trato, mi vieja está loco Yo no puedo seguir todo el día tomando coca ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a tomar? Las manos ven arriba Tengo una piedra en el riñón Dicen que voy a morir Doctor, doctor, un grato que me entró por la nariz ¿Por dónde? Por la nariz Y todas las maneras ahí Yo quiero vivir ¿Qué? No se escucha nada, ¿eh? Tengo una piedra en la fría Nunca dejar de tomar Sartando Yo quiero vivir Tengo una piedra en la fría Tengo otra ¿Qué? Y los aplausos para los damas gratis. A ver, que nos vamos a ir vivo en este final espectacular. Como decía Pablo, en el Estudio Pampa. Me gustó el de los patacones, la masa. Espectacular ese. Hoy recién veíamos la nota, decías que al compacto nuevo le ponga el nombre de la gente. Es así la historia. Así es. Cualquiera puede mandar la carta acá al estudio. Y a la oficina de producción, ahí te van a poner el crono en pantalla. Avenida Pueyrredón 500D. Quinto piso B. Y la gente va a decir cómo se va a llamar el compacto. ¿Es así o no? Se nota que cae de la una. Mirá, yo que hago el calor, es como un muso. ¡Vámonos, pibes! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Venís en el final, está saltando. Estoy de la una. Estoy de la una. ¿Somos GED o no somos GED? Somos GED. ¿Cómo? Vale, Jimmy, agregá algo que ya no estamos despidiendo. ¿Qué vamos a hacer? ¡A GEDER! ¿Qué vamos a hacer? ¡A GEDER! Hasta mañana en el Aster Hour no paramos. Las palmas de todo lo que viene. ¡Arriba! Vení. Seguí, seguí. Seguí con la base. Él quiere que me despida así. Nosotros nos encontramos el próximo sábado a la una de la tarde. Estudios Pampa. No me falle. Excelente semana. Vamos ciclón todavía. Dale, Jimmy. El próximo sábado a la una de la tarde hasta las ocho de la noche. ¡Ey! Después dejado cantar Huguito con la camiseta afuera, ¿eh? Con la camiseta afuera que cante. Por favor. Cierra la más gratis, dale. La más gratis. Cuando era chico me decían una cosa. ¡Ey! ¡Ey! Seguí, cortaba mal, me llevaba mal. ¡Ey! Seguí, cortaba mal, me llevaba mal. ¡Ey! 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 Seguí, cortaba mal, me llevaba mal. ¡Ey! En el tiempo de la voz. ¡Ey! En el tiempo de la voz. Vamos ciclón todavía y el cambio ¡Lololololó! ¡Por que siempre ando de tirán por las noches! ¡Y con el chat! En el tiempo de la voz. ¡Y luego los pies saltamos! ¡Que venga! ¡Saltando! ¡Venga! En el tiempo de la voz. ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Se la va cuando! y 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 El viejo de la bolsa De venta, de venta Se la vamos a tomar ¡Toma! ¡A una cama de la piel! ¡A una cama de la piel! ¡P gritamos! ¡Ay, prevé! ¡Vamos! Chica pura, Chica pura Al detratar en mi pizza luna Chica pura, Chica pura Al detratar en mi pizza luna Se me rompió el teclado Seguimos? Si Se me rompió el teclado 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 Así nos vamos. Gracias por todo. ¡El grito de la chica! ¡Vamos, vamos, vamos! Porque yo estoy aquí Porque no tengo más Tus besos Ahora yo me siento preso Y no puedo calmar Y quedándolo Porque tú no me quieres más Las pibas dicen Por esa hora Los pibes Yo salgo a robar Las manos bien ahí De tu aliso que me ha dado olvidar Todas las penas y tu maldad ¡Qué difícil es vivir sin ti! ¡Vamos! ¡Qué difícil es vivir sin ti! ¡Aleja! ¡Una más! ¡Qué difícil es vivir sin ti! ¡Aleja! ¡Qué difícil es vivir sin ti! ¡Qué difícil es vivir sin ti! ¡Qué difícil es vivir sin ti! ¡Aleja! 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 ¡Gracias! ¡Claro! ¡Claro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay Wi licenciosa! ¡Aleja! ¡Vamos! ¡Vamos! La locura es la que todo lo conoce Y como es, el conchito no me conoce Me siento morir, esto es mareado La mano de la vida yo quiero vivir, ha necesitado La vida es la que a mi me mata La mano de la vida yo quiero vivir, ha necesitado Me siento morir, esto es mareado Yo quiero vivir, ha necesitado Copiame este teleno, que no salga su rastrero ¡Ven! 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 Ah